Gracias Paula, como lo dije en el avance sí, pues lamentablemente otro derrame de hidrocarburos al parecer habría sido a inicio de esta semana porque Capitanía de Puertos se ha encargado de este lamentable hecho desde el día martes. Vamos a conversar con el señor Luis Ferreira Balcar, se le es gerente de servicios a la ciudad de la Municipalidad de La Punta. Buenas tardes, ¿se han acercado la Fiscalía, dependencias del Ministerio del Ambiente? Cuéntanos. Sí, claro, buenas tardes. Efectivamente, se ha acercado la Fiscalía de Prevención de Delito Ambiental, ha venido a hacer las muestras también lo EFA a través del Ministerio del Ambiente para saber a cierta ciencia que podría haber sido esta sustancia oleosa que tenemos ahorita en nuestras costas. Ok, mucho se ha dicho o se ha especulado de que podría ser petróleo pero eso no está confirmado. En el estudio del agua que se está realizando va a salir la ciencia cierta, cuál es verdaderamente la sustancia y así poder hacer las investigaciones más exhaustivas para ver de dónde proviene justamente este derrame. Hablábamos de los vientos que vienen de norte hacia el sur. Es muy posible que de repente haya sucedido el derrame más o menos por allá y se ha venido, han llegado esas sustancias oleosas por fuerzas del viento. Es probable, es probable, pero no determinante. Podría haber sido por cualquier lado de la costa pero el viento sí ha traído. No sabemos si es pensado por el lado de Ventanilla, no sabemos si ha sido acá en el lado del Cadezo Norte que es nuestra isla. No, no tendríamos un sitio exacto. Pero sí, efectivamente debido al viento ha aparecido toda esta sustancia entre el Regatas Lima y el Muelle Canotieri. Más o menos 250 metros de playa que ha sido totalmente afectada. Sí, es lo que le quería comentar, Paola. Son más o menos entre 250 metros a 300 metros el área contaminada. Bueno, algo que alivia, entre comillas, la situación es que estamos en pleno otoño y no hay bañistas. Claro. Efectivamente, pero adicionar a eso el alcalde también ha dispuesto el cierre de playas, ¿no? Bueno, el cierre de la zona de Canto Rodado para que no haya ningún tipo de contaminación, ¿no? Porque digamos que estos hidrocarburos también emanan los COPS, ¿no? Complementos orgánicos volátiles que son perjudiciales para la salud. Ok, me están preguntando hasta cuándo sería este cierre. ¿Cuánto tiempo tardaría en terminar la investigación, ver quién ha sido los culpables de este derrame y que la playa esté apta para los bañistas y tanto para los pescadores también? A ver, un plazo exacto no podría decirte, no me atrevería a decirte un plazo exacto. Se están haciendo los trabajos con grandes esfuerzos, la capitanía de puertos, se están instalando las vallas hidrofóbicas para hacer la contención. Pero exactamente, tiempo exacto no podría decirte. Aparte que eso se está trabajando en dos etapas. Una primera que es el espejo de agua que se va a retirar toda esta sustancia y luego tendríamos que hacer la limpieza, la remediación de las piedras. Ahora, por lo pronto puede... A ver, acompáñame por favor. Por lo pronto nos puede explicar qué son esas especies de paños absorbentes, ¿son tal cual? Efectivamente, claro, cumplen esa función. Son unas barras hidrofóbicas que hacen que la sustancia no se desplace, ¿no? No se explana, así es. Ok. ¿Qué otro tipo de medidas se han tomado también para poder limpiar esta playa? Se está ahorita trabajando con personal de la capitanía de puertos y con unas empresas particulares que han gestionado, ¿no? A través de DPWAR, APM Terminals, creo que la empresa Resol también está apoyando. Y ellos, el servicio que están brindando es de absorber toda esta contaminación a través de paños absorbentes y dejar espejo de agua limpio. Ahora, la OEFA, esta dependencia del Ministerio del Ambiente, ¿han tomado muestras ya del agua contaminada? Sí, es correcto. Han tomado muestras el día 4. En la tarde se personaron y han tomado las muestras. Y ya con ese muestreo sabremos exactamente qué fue el derrame. Por parte de la municipalidad, ¿qué otras medidas, aparte de cerrar la playa, han tomado? Bueno, en realidad, la municipalidad de La Punta ha sido el primer impulsor de esta limpieza, debido a que nosotros, al percatarnos, nos hemos comunicado con la capitanía de puertos y ellos ya han accionado los planes de contingencia que se den. Acordémonos que todo hecho que está en el mar, la competencia es la capitanía, son los que fiscalizan. Nosotros no tenemos mucha, no tenemos injerencia dentro del mar de Grau. Ok. Ahora, esos botes que están ahí también están ayudando a la limpieza, ¿no? Los botes que estamos viendo ahí. Claro. Esos botes, exactamente, son de la empresa y son de la Marina de Guerra que está activando el protocolo, sumado con la empresa privada que están apoyando. Bueno, es lamentable lo que ha pasado. Cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, no es tarea, es obligación de todos, porque vivimos todos, compartimos el planeta y, bueno, este tipo de situaciones son lamentables y frustrantes, porque las pocas playas limpias que tenemos, lamentablemente, pues tenemos que hacer uso muchas veces en situaciones no debidas, ¿no? ¿Algo que quiere agregar? No, nada. Agradecer, ¿no?, a todos los actores que están ahorita apoyándonos a remediar esta, digamos, tragedia ambiental que estamos sufriendo, ¿no? Es una tragedia, de verdad. Y sobre todo que hasta ahora, bueno, en algún momento van a dar con los responsables, ¿no? Esperemos, esperemos, ¿no? Esperemos. ¿Esto está en manos de la capitanía de puertos? Claro, la capitanía, la fiscalía ambiental, todos ellos son los que van a determinar quiénes han sido los causantes, ¿no? Y que todo el peso de la ley les caiga encima. ¿Y cuánto tiempo va a tardar...? Así es, contigo, ahora los estudios. ¿Cuánto tiempo van a tardar en retirar toda esta sustancia oleosa del mar que ha provocado que las playas de la punta sean cerradas? No se sabe hasta cuándo van a estar cerradas estas playas, todo depende de cómo avance la investigación y también, por supuesto, la limpieza. Están viendo las imágenes del dron de la municipalidad de La Punta. Ahí pueden apreciar la magnitud de esta sustancia oleosa que ha cubierto parte de nuestro mar. Y de hecho, el Ministerio Público también se ha pronunciado al respecto a través de la red social X. Publicó lo siguiente, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, es decir, FEMA del Callao, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de contaminación ambiental ante la aparición de manchas de residuos oleosos en el Mar de la Punta, en el Callao. Como parte de las diligencias, se activó el Comité de Asesoramiento Técnico conformado por la FEMA del Callao, OEFA y la Capitanía de Guardacostas, con el objetivo de conocer la situación y decidir las acciones de limpieza y prevención de la expansión del producto oleoso. Exacto. Bruno, y tú que estás en el lugar, exacto, esta sustancia oleosa está en el mar, pero también está impregnada en las piedras, entre las que están en la parte de la orilla. A ver, traslado la pregunta, si en la parte de la orilla también está impregnada esta sustancia oleosa de lo que queda. Es correcto, el canto rodado está ahorita con la sustancia debido a que se ha pegado, ¿no? Y hay que retirarlos, hay que retirar todo este canto rodado y mandarlos a un sitio apropiado para los residuos biocontaminados. Todas esas piedras van a ser retiradas. Es muy importante lo que acaba de decir el... Sí, 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 Paola, van a ser retiradas porque también están contaminadas. Claro. Están contaminadas. Mira, si ves el borde donde va la marea, ¿no? En otras horas, en la mañana o en la madrugada, han llegado hasta la línea donde ya comienza el canto rodado, las piedras de canto rodado secas. Entonces, todas estas piedras están contaminadas de esta sustancia oleosa que es contaminante. Claro que sí. Van a tener que retirar todo este lado, todo este lado que ves mojado, todo ese lado lo van a tener que retirar, aquí y también el otro lado de atrás. Imagínense la magnitud. Sí, claro, es correcto, ¿no? Ahorita ya se está haciendo un lavado previo y de ahí vamos a tener que retirar todas estas piedras. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo o cuándo van a empezar ese tipo de trabajos? En realidad, el que está ahorita liderando el tema de la remediación ambiental es la capitanía a través de las empresas. Y como te dije hace un rato, no tengo fecha exacta porque es un trabajo minucioso, trabajo hormiga. Es decir, Capitanía de Puertos les da el ok para que empiecen a hacer el trabajo de manera conjunta. No, el que autoriza toda actividad náutica o cualquier actividad de trabajo en playa es Capitanía de Puertos. Por eso, claro. Acordémonos que ellos tienen la dependencia de la línea de más alta marea hasta 50 metros, ¿no? Es dependencia netamente de Capitanía. Ellos son los que autorizan y van a hacer los trabajos de remediación. Ya lo están haciendo, es más. Sí. Es lamentable, de verdad que es muy lamentable que sucedan estas cosas. Y nos quedamos muy preocupados. Miren, mira, mira Paola, mira. No, se ve. Mira. Se ve la sustancia oleosa. Esa sustancia oleosa. Sí, oleosa, tornasolada, más allá podemos ver manchas negras en el mar. No es posible que sucedan estas cosas. Ojalá que los responsables de este delito, porque este es un delito lo que acaban de hacer, pues, asuman sus responsabilidades. Claro, se ha contaminado. Miren, ¿cómo pueden dejar una playa así? Se ha contaminado gran parte de la punta. Que repito, alivia, claro, alivia entre comillas, entre comillas, ¿no? Que no estemos en verano, que estemos en otoño, que nadie ha sido más bien. Pero aún así, Bruno. Y a veces también que trabajan día a día, está la fauna marina, por supuesto. Estamos a portas del fin de semana y a veces el que menos quiere darse una vueltita por la punta también. Pasear por el malecón y ojo, porque estas playas van a estar cerradas, no sabemos hasta cuándo. De manera indefinida van a estar cerradas las playas, todo lo que es cantolado. ¿Hay otra playa más contigua? No, 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 solamente se ha detectado que ha sido la zona afectada a estos 250 metros. Ok, 250 metros, entonces. Bueno, es... Cerrados al público. Sí, Paula.